Hola, ¿cómo estás? Otra semana más. Vamos a hablar del pronóstico del 10 al 16 de junio. Bueno, otra semana bastante, bastante movida, muchos contactos planetarios. ¿Y qué es lo que nos va a estar trayendo? Bueno, el día lunes, la luna va a estar en vivo. Es decir que va a servir para organizarnos, planificar, ordenar, trabajar. ¿Qué va a pasar? ¿Desde la madrugada vamos a estar durmiendo? No lo vamos a registrar, pero hay mucho movimiento mientras dormimos. Así que está bueno que prestemos atención a los sueños, porque a la madrugada la luna va a ser una oposición a Neptuno. Entonces podemos entrar en ciertos sueños, por ahí nos podemos llegar a angustiar, pero quizás ni lo recordemos. Luego hay una cuadratura con el sol, luego hay un trígono con Saturno, todo esto pasa a la madrugada. Y luego una cuadratura con Júpiter. Es decir que vamos a estar con mucho movimiento interior, ya que vamos a estar durmiendo. Luego cuando nos levantemos, sí, después en el día prácticamente no vamos a estar sintiendo nada que tenga que ver con la luna. Pero hacia el final del día sí hay una tensión con, un trígono con Plutón, no una tensión, un trígono. Entonces esto nos está dando fuerza de voluntad, pero sí el sol el día de hoy es una oposición con Júpiter. ¿Qué trae esto? Exageraciones, gastos de más, por ahí tener una sensación de que somos capaces de todo y que todo lo podemos abarcar. Y entonces nos enfrascamos en cosas, en trabajo, en la profesión y resulta que no podemos llevarlo a cabo una vez pasado este tránsito. Porque la realidad es que estamos exagerando un poco las cosas. Así que a moderarse. Luego la luna va a pasar a Libra. Yo siempre digo cuando la luna pasa a Libra, que va a estar acá durante el martes y durante el miércoles. Está bueno poder conciliarnos, conciliar digo, con gente, poder amigarnos con la gente. ¿Para qué? Porque tenemos la capacidad un poquito más de poder ver el punto de vista del otro y tratar de suavizar las cosas. Está bueno arreglar situaciones. Pensá dónde estás vos, con algún conflicto con alguien y decir, bueno, no quiero más esto en mi vida porque quiero vivir en paz. Y vivir en paz se trata de solucionar las cosas, no de agrandarlas, no de provocarlas. Entonces esta luna en Libra siempre nos ayuda a, bueno, vamos a amigarnos un poco, ¿no? Vamos a solucionar, vamos a negociar. En realidad el martes la luna hace tensiones, ¿no? Sobre todo durante el día se va a poner a girón. Entonces puede ser que nos levantemos con un poquito de inseguridad. Después una cuadratura con Mercurio hacia la tarde. Que puede ser que no sea tan fácil comunicar lo que sentimos, ¿no? Luego el miércoles, esta luna a la madrugada, todo pasa a la madrugada. Estos contactos tensos de la luna esta semana va a ser una tensión con Marte. Entonces puede ponernos un poco inquietos, quizás nos cueste dormir también. Y luego una cuadratura con Saturno cuando nos levantemos. Que vamos a sentirnos como una sensación de distancia, de dificultad. Luego hay un sextil con Júpiter que nos libera un poquito. Pero hacia el mediodía ya, y lo vamos a sentir toda la mañana en una cuadratura con Plutón, ¿no? Esto nos pone como inquietos. No sabemos lo que nos pasa. Sentimos que ciertos monstruitos internos salen hacia afuera. Y tenemos que enfrentarlos y no evitarlos. Algún día voy a hacer un video también contando sobre... Cuando hablemos más sobre los miedos y sobre el poder, voy a hacer un cuento de... No, no un cuento, es una cosa de mitología acerca de estas cosas cuando nos enfrentamos a los miedos. Y uno trata de taparlo, uno trata de negarlo. Y eso aumenta mucho más el miedo. No tenemos que ir hacia el miedo, enfrentar las cosas a las que le tenemos miedo. No pasa nada. Al contrario, te va a empoderar, te va a dar más fuerza. Y eso te va a ayudar muchísimo más, ¿sí? Bien, ¿qué más va a estar pasando? Jueves la luna entra a Scorpio. Ya sabemos que cuando la luna entra a Scorpio, cambia totalmente el panorama. Tenemos intensidad emocional. Las cosas nos las tomamos como a la tremenda, ¿no? O es todo, o es blanco, o es negro, o es todo, o es nada. Como que no hay grises, como que no sabemos moderarnos. Y el día jueves es más tenso. ¿Por qué? Porque primero que cerca de las 11 de la mañana hora argentina, la luna va a oponerse a Urano. Esto hace que los planes cambien, que las cosas no salgan como lo pensábamos. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta instancia es no planificar tanto, mantenernos flexibles, no estar con esta sensación de, uh, ¿no? Tengo que rigidizarme a los planes y seguirlos a rajatabla. Y si no, ¿qué pasa? Bueno, si la vida te trajo un cambio, algo te está queriendo decir. Y algo probablemente que vos no estás viendo, te está trayendo, ¿sí? Después hay contactos chiquititos que son incómodos. Entonces, esto hace que nos sintamos un poquito como con incomodidad durante todo el día. El viernes, en cuanto a los movimientos de la luna, son movimientos que son bastante lindos porque son buenos contactos. Hace un lindo contacto con Neptuno, que nos invita a la suavidad, a sentirnos bien, a tener ganas de descansar. Un lindo contacto con Marte, que nos activa, nos pone en acción, con buena onda. Eso está bueno, ¿no? Por un lado nos ponemos en acción y por otro lado también sabemos frenar, sin exagerar, ¿no? También, esta luna después hace un lindo contacto con Saturno, que nos enraiza, nos pone, bueno, nos da, nos hace poner pie sobre la Tierra. Nos ayuda a enraizarnos, para decirlo bien y estar segura. Y qué mes también va a estar pasando, ¿no? Después hace un sextil lindo con Plutón. Es decir, que a nivel emocional es un buen día. Sin embargo, hay dos contactos que van a estar pasando hoy con un mismo planeta, con Marte. Marte está en cáncer, nuestra zona cáncer, recordemos que está con mucha energía. Es decir, que acá estamos tan bien y tampoco somos tan claros, ¿no? Es decir, si queremos, si nos enojamos, no lo decimos, damos vueltas, no estamos compatibles. Entonces, a veces, eso no es que resolvemos los temas porque no nos enojamos, sino que nos enojamos y no resolvemos el tema porque no damos salidas constructivas y nos guardamos y crece el rencor. Eso es lo que no tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, hay un trígono de Marte con Neptuno que nos va a ayudar a qué? Primero, que si trabajás mucho y haces muchas cosas y vas a mil, necesitas frenar y tomar descansos. Segundo, está bueno que hagas cosas desde tu intuición. Es decir, que te dejes, que saques un poco el pensamiento de lado y digas, a ver, ¿qué siento hacer? Y esa acorazonada la sigas y la hagas, ¿sí? Porque seguramente estés en lo correcto. Y después Marte hace una oposición con Saturno. Es decir, que desde acá podemos encontrarnos con frustraciones. Quiere decir que si yo me voy a poner impulsivo, el de afuera me va a frenar. Hay que tener cuidado con las caídas, con los golpes, con las quebraduras. Y de alguna manera decir, bueno, ¿sabes qué? Si las cosas no me salen, frenar y decir, ¿por qué no me están saliendo? Por otro lado, ser bastante consciente. ¿Cómo voy a ir manejando el tema de los impulsos? Y si yo me mando de una, la vida me va a frenar. Entonces, tengo que tener un deseo sostenido. Hacer las cosas con planificación, con organización, con orden. Eso es lo que nos pide, ¿no? Bien. Después el sábado la luna pasa a Sagitario. La luna en Sagitario ya nos cambia el humor. Nos sentimos bien. Queremos disfrutar. Queremos salir. Viene un fin de semana largo. Así que el día sábado nos vamos a sentir bien. Pero el domingo también la luna sigue en Sagitario. Y esta luna va a hacer también distintos contactos. Una se va a juntar con Júpiter, que eso nos va a ayudar a sentir bien. Esto va a pasar a la tarde. Pero después, al mismo tiempo, va a estar haciendo una cuadratura con Neptuno. Ya voy a hablar de esto después. En el cielo van a pasar tres contactos importantes. Mercurio va a ser un trígono con Neptuno. Y al toque va a ser una oposición con Saturno. Quiere decir que la mente nuestra va a estar intuitiva. Son momentos para aprender a frenar la cabeza y conectar con la intuición. Y después vamos a tener una oposición a Saturno. Que quiere decir que nos vamos a poner un poquito pesimistas. Que podemos sentir un poco de... Como que de afuera nos ponen límite a nuestras palabras si nos excedemos con las palabras. Esto es un contacto para trabajar... O sea, hacer algún tipo de esfuerzo intelectual. Para que nosotros vivamos esta energía de alguna manera. Y también Júpiter hace una cuadratura con Neptuno. Y esta cuadratura es un contacto que va a estar presente en el cielo. Y que ha estado presente todo el año. Hasta ahora. Y va a seguir presente todo este próximo semestre. Pero esto ocurrió también el 13 de enero. Recordá qué pasó el 13 de enero. Que te pudo haber estado trayendo algún tipo de desorientación. Algún tipo de... Como que hay que tener cuidado con lo que se sueña, desea. Porque hay como una sensación de exageración. De altas expectativas. O a veces como que queremos ir hacia un lugar. Y no estamos del todo claro. Y nos genera una cierta incertidumbre. Así que pensá, anda para atrás. Recordá qué pasaba para el mediados de enero. Donde vos sentías de alguna forma algún tipo de incertidumbre o confusión. Sobre todo los que más van a estar confundidos. Es quizás los sagitarianos. Que sientan un poco, bueno, dónde estoy, qué quiero. Y también las personas que... Todas las personas en nuestra zona sagitaria de la carta. Que es la que va a estar como más movilizada. Bueno, de esto se trata esta semana. Muchísimas gracias por escucharme. Les dejo un link para que me sigan en Instagram. Y también quiero invitarlos a que puedan, si quieren, participar de las clases de astrología. Que ya tengo online los signos. Los 12 signos dictados por mí. También los 12 ascendentes y las 12 lunas. Para que ustedes puedan participar de clases que están dictadas por mí. Para que puedan comprender qué vienen a hacer. Cuál es su mecanismo emocional. Y muchas cosas más de la mano de una herramienta maravillosa como es la astrología. Muchas gracias y que tengan una excelente semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!